Porque no todo es miel, nos tocó sufrir también, aprendí de los errores, las cosas no estaban bien Voy en un tren, que no se le acaba la vía, con paisajes del pasado llenos de melancolía Solo era un niño que odiaba a la policía y que no obedecía cada que su madre lo reprendía O persigiendo el sueño, constate mi libertad, preso de la música, placer y voluntad Mis hijos siguen creciendo y a veces no voy a estar, pensando en hacer dinero, si nada les faltará Sé que en eventos algo puede salir mal, desde dormir en la calle sin tenerlo a regresar Los versos suenan muy fuerte, parece van a ladrar, tienen ganas de morder y yo solo quiero soñar Correr y tropezar, para después levantar, resurgir de las cenizas como el Perix de Bandai Es inminente que los días pasan, ya no se juegan, cosas en ese hablar La calle es siempre mi segunda casa, no se puede olvidar, no se puede borrar jamás Oh jamás, no se puede olvidar jamás Oh jamás Hace cuánto tiempo viajando y no te das cuenta, que aquí ya nada es lo mismo, no me dejarán que mientas Suena mi nombre en la calle y se paga sola la renta, y aunque mi música pende yo nunca estaré a la venta Me gusta escribir callado, valorando los cimientos, lo de dormir en el piso, incómodos asientos Pagarme los pasajes, micro abierto en el evento, y el dinero compra todo menos los buenos momentos Tanto fue tan poco y después de mi primer tema, lo recuerdo bien con 15 siempre metido en problemas Nunca temprano en la escuela yo estaba buscando cena, y la de adultos inmaduros siempre sonó a pura crema Es inminente que los días pasan, ya no se juega con sus seres de hablar La calle es siempre mi segunda casa, no se puede olvidar, no se puede borrar jamás Oh jamás No se puede olvidar jamás Oh jamás Tiempos difíciles, buenos momentos, tantos paisajes, tanta gente, tanto evento Diferente al resto, seguir mis sueños es el reto, agradecido con la vida y en el micro honesto Hoy vivo de esto, vivo contento, jalapa represento, con grandes la conecto Un sentimiento, no solo un pasatiempo, haciendo realidad lo que muchos impidieron Y vaya, que nunca olvido nada, los que extendieron su mano cuando la necesitaba Cuando la gente gritaba, pura fuerza me daba, para seguir adelante y nunca tirar la toalla Muchos años pasaron desde mi primer canción, y aún no tengo un avión, ni coche, ni mansión Tengo un chingo de amigos que siguen mi rol, mucho amor para toda esa gente, de corazón Tiempos difíciles, buenos momentos Es inminente que los días pasan, ya no se juegan, cosas se les se hablan La calle es siempre mi segunda casa, no se puede olvidar, no se puede borrar jamás Oh, jamás, no se puede olvidar jamás Oh, jamás